José Batián, Victoria, ¿cómo se vive en este reencuentro familiar después de 611 días en la cárcel? 611 días, Carlos, de separación, de dolor, de un camino difícil, doloroso, pero que día a día me movía buscando la liberación de Juan y el resto de presos políticos y saber lo que pasó hace dos días, encontrarme con Juan, que nos abracemos con mi hija y ver a todas estas personas que muchas de ellas no conocía y verlas libres ha significado un sentimiento de agradecimiento, de fortaleza, de orgullo que no te lo puedo explicar. Antes de estar en el Chipote, Juan, ¿estuviste casa por cárcel de facto? De facto por ocho meses y después la captura el 8 de junio del 2021. Y ha sido una odisea muy grande. Yo quiero realmente agradecer a esta mujer por todo lo que ha hecho por mí, por todos los presos. Me siento orgullosísimo. En estos días, aparte de todas las cosas que tenemos que ponernos al día, me ha sorprendido mucho, todos los detalles de la campaña que yo la escuchaba y la conocía en las visitas familiares y me decían, la Vicky ha crecido mucho en este tema de los derechos humanos. Todavía veo las cosas, sus declaraciones, todo lo que hizo por mí, por todos los presos políticos y no lo puedo creer. Estoy realmente agradecido con ella, por vida. Vos estás recuperando tu libertad, que al mismo tiempo está siendo desterrado por la dictadura. Victoria también ha sido desterrada. Tiene una acusación que le impediría regresar al país. Así es. Nosotros vamos a estar acá por el tiempo que sea necesario. Aquí en Estados Unidos, nuestra hija, que la dejé siendo recién graduada de secundaria, ahora es una estudiante de segundo año de arquitectura aquí en Estados Unidos. Entonces, eso va a ayudar mucho a que estemos aquí los tres juntos acá en Estados Unidos. Yo hacía el comentario de que a mí, todos los hermanos presos, nos tocaba la dificultad de no poder haber visto a mi hija y a mi esposa personalmente en ninguna de las visitas, porque obviamente tenían orden de captura. Y ahora, pues, nunca pensé que iba a tener la bendición de estar con ella y ver también el sufrimiento de ahora. Mis propios hermanos que están siendo, fueron separados de sus familiares, de sus hijos. Ahora, pues, estoy realmente muy agradecido con Dios de todo lo que ha pasado. Y, bueno, la vida, esto ha sido una experiencia muy fuerte, que nos deja muchas lecciones, ¿verdad?, en lo personal. ¿Por qué Daniel Ortega los libera, los excarcela? Cuando vivían en un momento en el país de recrudecimiento, de la represión, y mucha gente pensaba, pensábamos, esto no tiene una salida a corto plazo y de repente el día jueves todos están en libertad. Bueno, no todos, quedaron más de 30 presos y quedó Monseñor Álvarez ahora también condenado. Creo que eso es muy complejo. Nosotros estábamos encerrados hasta el día jueves pasado. No sabíamos, el miércoles, perdón, hasta medianoche, que fuimos sacados de la celda. Estábamos totalmente incomunicados. O sea, que manejamos muy poca información de lo que pudo haber pasado. Yo creo que es una combinación de factores. El factor preso político era algo que tenía un peso enorme y que, irónicamente, no se lo ha quitado porque tiene a un preso, a Monseñor Álvarez como preso político y a todos los otros 39 que quedaron en la celda. Yo creo que la comunidad internacional jugó un papel fundamental y en ese sentido los familiares, Victoria, Berta, todos los familiares que estaban fuera de Nicaragua un poquito aislados de ese cerco represivo, hicieron un trabajo fundamental para que se hiciera este trabajo de cabildeo a nivel internacional. ¿Por dónde no anduvieron viajando? ¿Verdad? ¿Qué puertas tocaron? En una situación de mucha incertidumbre, que es lo que iba a pasar, pero siempre tuvieron la fe. Tenían un buen asesoramiento legal de derechos humanos que orientó mucho a las acciones. Estos son patrones de dictaduras que se repiten. Se repiten en Venezuela, en Cuba. Y hay formas de cómo sacar a los presos políticos. Pero ya era el que es el abogado y ustedes. La última vez que yo lo entrevisté decía, la dictadura va a soltar a los presos políticos, los va a liberar cuando ella no pueda mantenerlos, cuando sea un costo demasiado alto para ellos. Eso es lo que yo creo que pasó y quiero realmente agradecer a Yal por el trabajo incansable que hizo, sobre todo el objetivo de alcanzar, que imprimió en Vicky, que se mantuviera con esta fuerza y esta esperanza en la liberación de todos nosotros. Precisamente como hay un patrón que se repite, ayudó mucho que alguien con la experiencia de él, que ha visto casos en China, que ha visto casos en Leopoldo en Venezuela, que ha visto casos en Cuba, que ha visto casos en todas partes del mundo, ayudó mucho a orientar por dónde, qué eran las cosas predecibles o qué eran los no predecibles. Entonces, en ese sentido creo que fue valiosísimo el trabajo de él en la liberación de todos los presos políticos. ¿Cómo estabas preparado para la cárcel? ¿Estabas preparado para esos más de 600 días de cárcel? ¿Cómo soportaste ese aislamiento? En realidad es una experiencia que es invivible, es muy difícil de describir todas las cosas que pasan ahí, sentirte totalmente despojado de cualquier posibilidad de movilizarte, de que tu vida depende de un carcelero, es una sensación realmente que solo estando ahí adentro la podés experimentar. Existen obviamente ideas de cómo te puedes preparar mejor, pero en realidad nadie puede estar preparado para un encarcelamiento de esa magnitud de tiempo. Yo he mantenido una rutina diaria, un día a la vez nos decíamos entre todos, formamos una comunidad de apoyo entre todas las demás celdas, a pesar de que no podíamos hablar, no la ingeniábamos para hacerlo, aprendimos a usar lenguaje de señas y otras técnicas para poder comunicarnos. Y cuando se necesitaba levantar el ánimo, siempre había uno que levantaba el ánimo, entonces se mantuvo la fuerza, la energía, también mucha oración y mucha práctica de ejercicio, ese tipo de cosas ayudan, porque como es sabido, conocido y fue algo que denunció y que nunca lo permitió la dictadura, fue el tema de la lectura, que nunca lo permitieron. Entonces de esa manera hacía también más dolorosa la estadía, porque tú prácticamente pasaste 20 meses haciendo nada, sin leer, sin escribir, obviamente nada. Así que eran condiciones de aislamiento bien precarias. El día antes que te capturaran, había sido citado a la fiscalía a una supuesta entrevista por tu condición de director o exdirector de Fulide para una supuesta investigación sobre lavado de dinero. Te capturaron, allanaron tu casa y finalmente fuiste acusado y condenado por supuesta conspiración contra la soberanía nacional. Así es, realmente el plan que tenían ellos era caerme esa misma noche, el 8 de junio, y mandaron la citatoria para que yo bajara un poco la guardia, pensaba que la actividad de la captura debía ser al día siguiente. Hubo mucho énfasis en que se, en entregarme la citatoria y que me la entregaran personalmente, o sea, ellos estaban realmente allanando el camino una hora después, pero querían saber que ahí estaba yo. Bueno, y luego ellos cayeron a la casa a las 7 de la noche y fue cuatro horas tortosas de allanamiento de la casa, que también fue muy traumático para Victoria. Eso yo ya no lo logré ver, pero sí fui informado de lo difícil que fue para la Vicky. Y estos policías en la casa, pues eso son, y de nuevo, sin ningún tipo de orden de allanamiento, de orden judicial, pues que indica que desde ese mismo momento ya el proceso ya venía completamente viciado de toda ilegalidad y termina viciado de toda ilegalidad con el tema del destierro. ¿Cómo viviste ese asalto y qué pensaste en ese momento? Fue realmente traumático, Carlos Fernando. Primero, que se llevaran a Juan de esa manera tan violenta, tantos policías armados que saltaran los muros de mi casa, que lo desaparecieran, y después cuatro horas quedarme con ellos, revisando cada gaveta, cada rincón de mi casa, y no sabiendo qué iba a pasar con mi futuro. En ese momento yo decidí que yo no volví a mi casa mientras Juan no estuviera ahí. Y tomé la decisión, Juan contó que nuestra hija se acaba de graduar de secundaria, y me dijo, mamá, yo sin mi papá, yo no me voy a ir, no te voy a dejar sola. Entonces yo dije, no, yo no puedo truncar el futuro de mi hija. Entonces decidí salir de Nicaragua para que ella continuara con sus estudios, y después fui acusada, por lo que no pude volver, y nuestra familia, Carlos Fernando, por 611 días separada y año y medio totalmente incomunicado. Ni una llamada, ni una carta, ni una videollamada, absolutamente nada. Eso para mí y para mi hija y para Juan fue la parte más difícil, porque todo es difícil, pero la falta de incomunicación es una tortura psicológica, emocional, espantosa. Yo quisiera aprovechar, Carlos, yo que ya viví esto y estoy con mi marido al lado, decir a las personas, a los familiares de los presos políticos que todavía están en las cárceles, que no pierdan la esperanza, que continuemos la lucha. Esas personas son inocentes, como los 222 que vinieron a este país, y van a salir. Pero necesitamos como familiares mantener la fe, la esperanza, y continuar la lucha hasta que los veamos a todos afuera. Y les mando mi solidaridad, mi cariño a todas esas familias que sufren hoy lo que sufrí yo por 611 días. Te ejecutaron en un simulacro de juicio en el que fuiste acusado de conspiración contra la soberanía nacional y traición a la patria. ¿Cómo se siente ese agravio, esa acusación de parte de un régimen que no es un régimen sin que tenga ninguna legitimidad, acusarte de traición? Realmente, como todo era tan burdo y tan ilegal, que realmente ni siquiera te daba la oportunidad de sentirte ofendido, porque todo era una farsa tan absurda. Sesión en los juzgados, hubo una sesión en la que nos clavaron los 90 días, esa fue a las 3 de la mañana. Y después, a partir de ese momento, todas las audiencias fueron en la misma cárcel. O sea, que la cárcel ilegalmente sirvió de juzgado. Ahí nos sentenciaron y ahí íbamos a pasar la condena. Una situación totalmente ilegal. Y si te referencia al tema de Funides, y lo que pasó con Funides es que no encontraron nada. No habían los millones que ellos decían. Y esa acusación se cayó por su propio peso. En realidad no hallaron evidencia de absolutamente nada contra nadie. Por ejemplo, la evidencia que me lleva a mí a la condena de los 13 años es porque había escrito en un chat una línea, y eso demostraba que yo era parte de una organización criminal. Y por eso fueron 13 años de cárcel. Ahora estás libre, pero también estás desterrado. El gobierno pretende despojarte de tu nacionalidad. Entiendo que la última noticia es que están borrando los registros de las partidas de nacimiento, de todos los presos políticos que han sido desterrados. Mira, la nacionalidad es un derecho inalienable. No lo va a quitar un decreto. Yo me siento tan nicaragüense el día de hoy, como era hace una semana. Obviamente, como te decía, esto comenzó con todas las ilegalidades y termina este proceso de nuestro destierro con una ilegalidad absurda. Pues que pone en evidencia el odio con el que trabajan. Entonces, eso, pues la verdad de que no me ha quitado, no me preocupa tanto en el sentido de que yo me siento tan nicaragüense, que eso no, más bien, portaré la nacionalidad, ese derecho inalienable que tiene todo ser humano de una manera con mucho orgullo. Estos días que hemos vivido, Carlos, creo yo que son un ensayo de lo que vamos a vivir cuando Nicaragua sea libre. Esta reunión de la familia nicaragüense, este sentimiento de alivio, de ver gente libre después del encierro. Así vamos a sentir cuando venga la libertad definitiva para todos los nicaragüenses. ¿Qué pensabas en la cárcel? ¿Qué país pensabas en la cárcel? Sin tener la oportunidad de escribir, de tener un lápiz, un papel, de leer un libro, de reflexionar, de discutir, de debatir con otras personas. ¿Qué país imaginabas? El país imaginaba en el sentido de que para el futuro de Nicaragua. Me imaginaba y esto sí podíamos tener algún tipo de conversación muy calladamente con los miembros de la celda. Un país, creo que hay bastante consenso donde el tema de la justicia va a ser fundamental, que no se vuelva a ir respetando la fortaleza, el imperio de la ley, el tema de la reelección, yo creo que entre todos nosotros hay cuatro o cinco temas que forman ese fundamento de lo que hay que hacer con Nicaragua para transformarlo en el país que queremos. Ahora, estos 222 presos políticos que han sido liberados y también expulsados representan una muestra muy diversa de diferentes liderazgos del país, políticos, cívicos, empresariales en el tema de campesinos, universitarios, de derechos humanos. Esto es un grupo que trasciende la condición que tuvieron de presos políticos. ¿Cómo te imaginas que pueden incidir en el futuro? Bueno, en primer lugar creo que es importante agradecer fundamentalmente la gestión de la administración Biden que ha asumido una atención a todos los 222 expulsados, desterrados de una manera muy importante, atención médica, psicológica, alojamiento, comunicación de celulares para poder hablar con los seres queridos, el tema de los, como el proceso migratorio, vinieron los españoles, también. España anunció hoy que le abre las puertas a la nacionalidad. Exactamente, entonces esos son elementos muy lindos que están ocurriendo en este momento ante una realidad que para muchos de ellos, nosotros pues de alguna manera yo ya tenía a Vicky acá y a mi hija acá, en ese sentido me siento bendecido, pero muchos de los que vinieron en ese vuelo no tienen a nadie acá. Y he estado logrando hablar con personas que han venido de largas distancias, de Carolina del Sur, de Georgia, de la Florida, han volado de California para poner su casa a disposición. Y esa solidaridad nicaragüense en el exilio se está mostrando. Entonces, ahorita yo creo que lo más importante es el elemento humano de todos los que están viniendo acá, cómo se ha hecho una red de solidaridad ante toda esta cantidad de gente completamente diversa, que hay gente que está presa desde el 2018, 2019, 2020, 2021, está gente de todo el país, gente que no tiene ningún vínculo con Estados Unidos, no tiene ningún familiar. ¿Esa oferta de España, por ejemplo, está siendo considerada por algunos de los presos de aceptar esa oferta y asumir la nacionalidad? Por lo menos yo conozco de cuatro presos en los que he estado platicando el día de hoy mismo, que se ha presentado la propuesta y lo están considerando seriamente por muchas razones, el idioma, familiares que puedan tener allá. Entonces, definitivamente que esto es un ofrecimiento que viene a caer muy bien y que muestra la importancia que tiene Nicaragua en el mundo. Es decir, esta liberación se debe por precisamente el trabajo de cabildeo que han hecho a nivel internacional y en la cual Vicky ha jugado un papel muy fundamental y realmente muy agradecido. Así que yo creo que lo que está ocurriendo en estos días es algo muy bonito. Creo que lo importante en este momento es que podamos, lo que tengamos, familia acá, estar con ellos y empezar a reconstruir nuestras vidas y luego ver qué se puede hacer para adelante desde el punto de vista del trabajo político que hay que hacer, que queda evidentemente aún inconcluso. Esta liberación es una muy buena noticia, pero todavía se falta muchísimo por trabajar. ¿Cuál es el siguiente paso? Estados Unidos dijo, esta ha sido una acción unilateral del gobierno de Nicaragua, el propio Daniel Ortega así lo admitió, pero dejaron entender, bueno, podría establecerse algún canal de comunicación, ya hubo un contacto, sin embargo, la represión se ha recrudecido en Nicaragua. Es decir, el obispo Álvarez, cuyo simulacro de juicio estaba programado para el próximo miércoles, lo ejecutaron en un juicio exprés y le clavaron 26 años de cárcel. ¿Qué tipo de mensaje está enviando la dictadura de Ortega con esa acción? Sí, yo creo que los mensajes que uno ve es un mensaje de que si va a haber alguna acción, va a ser unilateral. O sea, no veo en este horizonte una mesa de negociación como se dio en otros escenarios, sino Ortega tratando de hacer, dependiendo de su conveniencia, interpretó que esta liberación podría tenerle algún beneficio, yo creo todo lo contrario, yo creo que más bien ha salido más debilitado con esto, pero va a hacer todo lo humanamente posible para mantenerse en el poder, y las decisiones yo las veo más unilaterales, porque realmente creo que ha jugado un papel, hablando del tema internacional, una lavada de cara quizás con los países de la izquierda latinoamericanos, que creo yo que no estaba en su cálculo político de que países como Colombia, Argentina, Chile, Brasil, incluso México, gobernados por la izquierda, iban a cerrarle la puerta tan bruscamente por el tema... Y de una mano lo deshizo con la otra, porque la condena del obispo Álvarez ha tenido un impacto nacional... Bueno, yo creo que eso no estaba en los planes de Ortega, de que el obispo tomara esa decisión tan valiente de quedarse, de rehusarse salir del país, y eso precisamente genera la reacción virulenta de condenarlo con 26 años de cárcel, que estoy seguro que no va a pasar mucho tiempo, creo yo. ¿Cómo impacta esa clase de acciones entre los partidarios del régimen? ¿Tiene acaso algún sistema, algún consenso, algún apoyo entre los mismos sandinistas, esta persecución tan osaña contra el obispo que ahora está siendo ponderado? Yo creo que no ha medido el costo entre su propia gente. Nicaragua es un país sumamente religioso, es muy católico, independientemente de la ideología, también son personas que siguen a sus pastores. Entonces, este golpe solo lo puede debilitar más, el tratamiento tan fuerte contra Monseñor, creo que va a generar más división entre su propia fila. Sería mi interpretación así, con lo poco que se puede conocer en este momento, pero yo estoy seguro que muchos sandinistas están diciendo, esto ya está llegando a proporciones inhumanas con lo que está pasando con Monseñor. Tuvieron un encuentro con Félix Maradiaga, Berta y el abogado Jared Gensel, con el secretario general de la OEA, Almagro. Sí. ¿Qué debatieron con Almagro? Bueno, le contamos un poco la experiencia, lo que habíamos vivido. Habíamos dejado más o menos en la situación, la situación era el proceso de precandidaturas. Y entonces lo pusimos al tanto de todo como había sido la vivencia en la cárcel. Almagro personalmente atendió a nuestras esposas, quiero agradecer al secretario general por ese trabajo que hizo. Y entonces era también una visita de agradecimiento al secretario general, no sé si en ese sentido. Sí, yo quisiera agregar, Carlos, que además de la felicidad inmensa que siento por estar, mi familia está reunida, tengo un inmenso agradecimiento por todos los gobiernos, las organizaciones, mi familia, mis amigos, los desconocidos que me encontré en este camino, que fueron pilar, fuerza, apoyo para que los familiares pudiéramos sostenernos y también creo yo para que nuestros familiares dentro del chipote también se resistieran. Entonces eso quisiera expresarlo a todo tipo de nivel y es algo, uno encuentra en los momentos más difíciles, una solidaridad, un apoyo, un cariño que es, a mí me transformó lo recibido y me motivó el amor y lo que me devolvieron fue más grande. Entonces eso es muy importante y es lo que te llena y te hace seguir adelante y no decaer. ¿Qué te deja la cárcel, Juan Sebastián? En primer lugar, una experiencia que la llevaré toda mi vida, eso no se lo deseo a nadie. Obviamente la separación familiar es lo más duro, el sentido de, ¿qué te decía? Ser seguido de toda la capacidad tuya de moverte, hacer cosas y depender de un carcelero, pues porque no solamente estás preso sino que estás controlado en el habla, en la falta de lectura, en interrogatorios que fueron más de 400 en todo este periodo, aún después de ser condenado. Eso yo lo pondría como lo negativo. Lo positivo creo que es algo con mucha paz interior que me dio la capacidad de estar más cerca de Dios, por ejemplo, orar y rezar todas las noches con los compañeros de celda, un sentido de comunidad que se creó entre nosotros mismos, un cariño sincero, un sentido de compartir experiencias que nos va a acompañar toda la vida y te hace pensar mucho en la vida, pensar qué es tu vida, hasta dónde has llegado y qué querés hacer. Eso era una conversación muy común entre nosotros, qué vamos a hacer cuando salgamos. Y los planes son muy lindos, generalmente, a todos los que les escuché, la idea era cambiar las cosas negativas y ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores personas. Creo que ese sentimiento de encontrar este... y continuamente lo decíamos, esta es una parada en el camino y viene esta segunda parte de nuestras vidas. Entonces creo que esos momentos difíciles también te ayudan a reflexionar sobre tu vida y qué querés hacer. Vos hablabas hace un momento de la esperanza de un cambio en Nicaragua, pero las personas que los están viendo en Nicaragua, a pesar de la censura, esta entrevista y este testimonio que están brindando ustedes, pues saben que vivimos bajo un estado policial, que no hay libertad de reunión, ni siquiera de procesiones religiosas o de ir a una parroquia, no hay libertad de movilización, no hay libertad de expresión, mucho menos libertades políticas o libertades civiles en Nicaragua. Bueno, yo te digo, yo estaba el miércoles ya dormido a las 11 de la noche en una cama de una cárcel y horas después estaba montado en un avión. O sea, las cosas pasan. Yo creo que esa experiencia, ese milagro de la libertad, no debemos perderlo de vista. Esos milagros ocurren, lo hemos visto. Entonces, obviamente es un trabajo difícil y va a requerir de trabajo arduo de todos los que realmente amamos Nicaragua. Pero precisamente, pues por las cosas que hemos vivido en estos días, creo que esa llama de fe y esperanza que mantuvimos en esa celda, nos ayuda a seguirla acarreando hasta el día de la liberación plena. Entonces, ese es el sentido, digamos, que te va a ayudar a encontrar mejores formas de encontrar ese camino hacia la libertad. Obviamente estamos hablando de una dictadura bastante cruel y dura. El trabajo no es fácil, pero yo creo que es posible. Tengo fe y que eso va a cambiar. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.